Ejército TV. Todo por la Patria. En cumplimiento a las órdenes del Comandante en Jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a través de jefes y oficiales especialistas de Sanidad del Cuerpo Médico Militar y el Jefe de la Industria Militar, el 31 de marzo de 2022, se realizó videoconferencia de coordinación previa a la decimoprimera Actividad Especializada Extraordinaria Virtual de Sanidad e Industria Militar de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac, la cual se realizará el 21 de abril de 2022. Durante la videoconferencia se aseguró el cumplimiento de la agenda temática priorizada por el Consejo Superior de la Cefac. Se intercambió información, experiencias y lecciones aprendidas sobre temas referidos al impacto de la COVID-19. Se utilizaron paneles multidiagnósticos para el abordaje de enfermedades infectocontagiosas y posibles situaciones de emergencias sanitarias en Centroamérica y el Caribe. De esta manera, el Ejército en Nicaragua ratificó su firme disposición de contribuir al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y la paz en la región, en estricto apego a la legislación nacional y la base normativa de la Cefac, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmes y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.